hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre pero silencio absoluto que está aquí todo el mundo viendo la muda a tope que no se puede después no sumergiremos ver cómo va los palitos por aquí y están por aquí la mar de bien señores me había preguntado mucho juan cuánto dura la muda pues mira vamos a empezar una pregunta muy buena juan cuánto mucho cuánto dura la muda pues señores depende depende de más viada otro consejo para qué vale la penumbra la penumbra mira como está aquí aquí le está dando está dando un poquito el sol y no me importa porque para que vuelva la penumbra mira señores los paros cuánto tarda en hacer la muda normalmente empezamos del día san juan más o menos que el día más largo del año hacia adelante unos tres o cuatro meses dura aproximadamente empieza la muda porque porque los paros de están preparando para para pasar el invierno y están cambiando el pulmón poco a poco en el verano empieza desde el ala empieza uno por uno de dos en dos para que puedan seguir volando y poco a poco ahí depende de mucho de las condiciones que la tengamos no es lo mismo tener los paros en penumbra que arzón natural como estaréis que por ejemplo mira lo ves por ahí mira acaba de mirar me acaba que una plumilla luego no van poco a poco poniendo las plumas mirar esto se barren todos los días salen un recogedor y medio mirar esto de ahora no están teniendo todas las plumas todas las plumas están cambiando una por una por eso requiere de hacer la muda más rápida o la muda más lenta de que consiste la muda rápida o muda lenta de la cantidad de luz que le demos entre más luz le demos más lentos de la muda por eso soy de la opinión de a los paros de sobre años que esté a la luz natura haciendo la muda y los más los más natura posible obviamente está aquí lo bueno están tirando aquí también los servos los de la caja que están ahí muy buena caca la verdad estoy contento mirar una caca buena un buen arpiste que estaban y todos ya lo sabéis que están ofertas dos kilos de regalo hasta que acabe la promoción su buena pasta sus sales minerales y así hacemos una muda muy condiciones recuperando los paros que por ejemplo el año pasado no han tirado también los de aquí tenemos los machos hembra y todo por ahí cuando termine más o menos al último de fe en septiembre octubre están más que acabado vale cuando un pie lo concurso ya debe de estar más que acabado de todos modos la fecha de la barre 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 cuando no te encuentres plumas en el suelo que se acaba la muda oscuridad penumbra penumbra para que la muda los paros porque con la luna dura tiene una cosa muy mala que es el celeste y no nos vale sobre todo para canto y lo de paro de los paro de no nos vale porque se van de celos se van de color etc 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 vale también para cortar y de todo pues mira aquí fuerte fuerte y le estoy pegando ignacio fuerte a ver si lo voy por ahí esperándole no hace tanta calor la verdad mira que estoy cogiendo agua y todavía que los pepáis por aquí que esto ya vamos a empezar a limpiarlo todo despegarlo y todavía tengo aquí tres ejemplares de amarillo la blanca 3 1 2 y este 3 con las colas todavía tengo tres ejemplares que todos menos pedanías de la muda que todas esto lo voy a hacer en septiembre lo último de los últimos había un pequeño accidente laboral el móvil de bala de bala así que está en estos tres acabando los paros terminando y cuando ya termine este mes el mes de septiembre que mira todos los plumos que hay y que todos diarios y otros plumos que hay de los robos están tirando todas las plumas cuando termine más o menos este mes que ya empieza a cortar las plumas empieza a lavar porque una tontería es lavar para que se llene todo de plumas porque ya lo que hago es todos los paro esto va a su sitio y de ahí no se más manía a septiembre en octubre de octubre ya va toda la hembra toda la hembra en su sitio toda la hembra de ahí no se van a menear y después les damos los machos vale y esto por aquí aquí seguimos la muda feliz jueves tanto que lo paséis muy bien que estamos quitando el mundo de fiestas de descanso que no lo merecemos y hasta otros amigos los canarios está otra mi youtube un gran saludo de estos proyectos ya sabéis cualquier cosa que haga falta en la tienda el canario puntocom los número uno aquí está los teléfonos los número uno es por algo un saludo y ya mismo empezamos a mostrar algunos en planes que van saliendo guay un saludo y hasta luego